Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y esto es Mensajitos de tu Ser Interno. Así que te lo digo, vamos a ver entonces a leer ese mensaje que nos está mandando nuestro querido y adorado Ser Interno. Y sí que te lo dice, mira, vamos a decir, aquí hay una sola razón por la cual esta persona está volviendo. Volvió porque, volvió porque valías la pena, sin orgullo, se dio cuenta de que eres una persona entera, una persona con entereza, una persona que se dio cuenta de tu cambio, vio tus valores y ya ve que ya no eres igual, mi querido y adorado amigo, mi amiga. Ahora, eso es importante. No todo el mundo lo ve, por cierto, honestamente y tristemente lo tengo que decir. Aquí me han llegado a mi consulta montones de personas cuando yo consultaba. Por cierto, yo les tengo que decir que ya yo no hago consultas personales, por favor, porque siempre me están escribiendo en mi correo. A veces no les puedo contestar porque de verdad son muchísimos los que me escriben, pero sí les tengo que decir que de verdad no estoy haciendo lecturas. No hago lecturas privadas por ahora. Entonces, mira, cuando yo hacía esas lecturas, yo veía aquí muchísima gente que venía y decía es que ahora esa persona no puede creer de la manera, todo lo que yo he cambiado y sin querer, o sea, llegó, llegó el momento en mi vida de cambiar o me di cuenta o leí tal cosa y me di cuenta que si tenía que cambiar o alguien me dijo algo o alguien me dijo algo y me di cuenta que estaba haciendo yo con mi vida y empecé a cambiar. Y esa persona realmente empezó a mostrar, pues, un interés especial porque ve que a lo mejor eso es lo que esa persona quería y ni siquiera sabía cómo decirlo. Fíjate tú hasta dónde puede llegar todo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tienen que decirte aquí tus cartas. Volvió porque valía la palías la pena. Ahora eres alguien como que dice con una gran entereza. Vienes sin orgullo, mi querido amigo, mi amiga. Se está dando cuenta de tu cambio, vio tus valores, ya no eres la misma persona. Eso es importante y vuelvo y digo, no todo el mundo es capaz de observar esos cambios, sí que te lo digo. Así que qué bueno, qué impresión, qué alegría, qué fantástico fuese que de verdad todo el mundo se diera cuenta cómo la otra persona ha cambiado para mejor, para subir esos valores, sí que te lo digo. Vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas. Te dicen que hables con tus guías. Para algo te lo dicen. Ahorita lo podemos ver más adelante las respuestas de todo esto. Un sufrimiento en silencio. Oye bien, oye bien esto. Sufrimiento en silencio. Y por aquí tenemos relaciones provechosas, de relación profitable en francés, relaciones provechosas. Quiere decir que muy probablemente aquí va a haber algo bueno. Aquí va a haber un compongo, mi querido y adorado amigo, mi amiga. Entonces, en vista de esto, vamos a ver qué es lo que hay. Volvió porque valías la pena, sin orgullo. Esta persona se dio cuenta de que en verdad vales la pena. Ahora eres una persona, como quien dice, con toda la interesa del mundo, ya te quieres. Y esa persona empieza a ver cómo te estás queriendo, cómo te estás cuidando, cómo te estás amando, cómo te estás protegiendo. Y eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, si esa persona viene, a lo mejor vendrá. Quién dice, como quien dice, porque realmente se está interesando en ti ahora. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A lo mejor ese cambio era el que necesitaba esa persona que tú tuvieras. Y que esa misma persona ni siquiera sabía cómo decirte ese cambio. No lo sabía. Y cuando te ve, ahora que te ve diferente, oye, qué maravilla. Vamos a ver, pues, entonces, qué hay para ti, mi querido y adorado amigo, mi amiga. Esta persona te está viendo prácticamente ajena ahora. Le estás inspirando a esta persona que muy probablemente esta persona ya no, ya siente que inclusive te atienes a alguien. Muy probablemente está pensando, con ese cambio tan grande que tienes, esta persona está sintiendo que tú lo que tienes es ahora alguien, que ya tú no estás solo o sola. Esa es la impresión que tú le estás dando ahora a esa persona, que ahora hay cambios nuevos en tu vida, que hay cambios, que hay relaciones, quizás como dice aquí Los Ángeles, relaciones provechosas. Esta persona sufriendo en silencio, porque de verdad no le queda de otra. Una cantidad de sentimientos encontrados que tiene esta persona en su corazón. ¿Qué te voy a decir? Sentimientos encontrados de celos, de amargura, de rabia, de sufrimiento, en silencio. Porque en verdad no puede entender por qué has cambiado tanto así. Pero sí quisiera y te ve diferente y ahora quisiera nuevamente como entrar en tu vida, como que concursar de nuevo para ver si se gana esa, digamos, si se gana, si gana la batalla. Vamos a decirlo así. Es una batalla que se está haciendo esa persona consigo misma. No queda más remedio. Tú estás tranquilo, tranquila. Tú sigues tu vida. Se ve que tú has cambiado muchísimo. Pero no. Oye bien, tú no estás cambiando lo que veo acá. ¿Ok? Puede ser que me equivoque o no sea para todo el mundo. Pero yo estoy notando acá, mi querido amigo o mi amiga, que aquí ese cambio que tú estás haciendo, lo estás haciendo para tu progreso. Porque tú quieres progresar, porque tú quieres en verdad salir de donde estabas, de eso, de lo mismo, de ese por de bajeo que tenías. Digamos, ya querías salir como de lo corriente. Ya tú querías como ahora resaltar y lucir y ya de la manera que tenías que hacerlo era valorándote a ti mismo. Eso es lo que estoy viendo, que esta persona está viendo, pero no sabía realmente que todo lo que le podías producir o todos los sentimientos que le podías producir con esos cambios. Ahora esta persona piensa de ti que tú has tomado decisiones, que ya hay decisiones contundentes que tienes en tu vida, que probablemente a lo mejor esa persona hasta se siente así, chiquitica, al lado de ti. Ahora esa persona mira cómo se siente, quizás a lo mejor si te pudo haber tratado como quien dice las patadas. Ahora resulta que mira, pues ahora hizo como el chapulín o no sé con quién era, que hacía y ahí se quedaba. Creo que era con el chavo del ocho, que llegaba y se tomaba o le daba un susto con la bruja del 77 y le daba susto y hacía y se quedaba ahí. Asimismo le está pasando a esta personita, ¿sabes? Ahora con tu actitud, con tu forma de ser, con tu forma de resaltar esta persona, olvídate que ahora un grito, más nunca, mi amor. Una mala palabra, pero ni que se le ocurra, más nunca, mi amor. Decirte algo de doble sentido por ahí, algo que te fastidie, te moleste, más nunca, mi amor. Déjame decírtelo. Entonces veo que si esta persona piensa de ti, es que has cambiado, que has tomado decisiones, así que te lo digo. Y mira, quiere regresar, quiere regresar esta persona con sufrimiento en el alma y todo. Quiere venir otra vez porque eso no te lo puede perder y viene sin orgullo, ¿sabes? Viene debajito, viene suavecito, viene como no te lo podrás imaginar, como un corderito, como si sabe que lo van a desgollar. Así viene esta personita, déjame decirte. Y sí, mira, está, se fue, esta persona se tuvo que ir como para ver las cosas mejor o desde otro punto de vista o se fue. Y resulta que esta persona se fue con carboncitos prendidos todavía. Mira pues, esto es la actuación de esta persona. Se fue a buscar otros horizontes o lo que tú quieras y no se dio cuenta que aquí atrás dejó todas las copas llenas. O sea, dejó los carboncitos en su corazón prendidos. Por eso es que está como está. Y cuál sería, vamos a decir el consejo que le está dando el tarot o la advertencia, que en verdad se ponga como quien dice las pilas. Y que ya definitivamente, una vez que ya tenga todo listo, todo, digamos, coordinado, de que ya de verdad tú le quieras aceptar, esa persona entonces tendrá que tomar decisiones de volver otra vez a entrar en la relación. Pero no lo debe hacer antes, sino que primero ve a ver cómo está todo. Que no se vaya de bruces, porque puede llevarse sorpresas. Honestamente, esta persona se puede llevar también una sorpresa contigo. Entonces, volvió porque valías la pena, sin orgullo, se dio cuenta de tu cambio, vio tus valores y sabe que ya no eres igual, no eres la misma persona de antes. Ahí te estoy dejando yo entonces con esta lectura, mi querido y adorado amigo o amiga de mensajes de tu ser interno. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, un besito. Bye, bye.